¡Hola, amigos! Algunos animales estuvieron jugando con pintura y quedaron blancos. ¿Me ayudan a devolverle su color? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí está roco todo blanco! ¡Probaré volverlo a su color! A ver... ¿Violeta es el color del hurón roco? ¡No! Bueno, probemos otra vez. ¿Amarillo es el color del hurón roco? ¡No! Bueno, probemos una vez más. ¿Marrón es el color del hurón roco? ¡Sí! ¡Qué bueno, amigos! ¡Lo logramos! Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll, mambo. Breakdance, la salsa y la rumba, bailan dos, dos, menos roco el hurón. Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango... ¡Sí! ¡Ahí está la pantera toda blanca! ¡Probaré volverla a su color! A ver... A ver... ¿A naranjado es el color de la pantera? ¡No! Bueno, probemos otra vez. ¿Celeste es el color de la pantera? ¡No! Bueno, probemos una vez más. ¿Azul es el color de la pantera? ¡Sí! ¡Qué bueno, amigos! ¡Lo logramos! El oso goloso quiere comer miel Y las abejitas se enojan con él El oso goloso quiere comer miel Y las abejitas se enojan con él Las pobres abejitas Vuelan de flor en flor ¡Ajá! ¡Ahí está el canguro todo blanco! ¡Probaré volverlo a su color! A ver... ¿Verde es el color del canguro? ¡No! Bueno, probemos otra vez. ¿Azul es el color del canguro? ¡No! Oh, bueno. Probemos una vez más. ¿Rojo es el color del canguro? ¡Sí! ¡Qué bueno, amigos! ¡Lo logramos! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡Miren qué divertidos son los animales! ¡Hola, amigos! ¡A que no saben con qué animales lo encontré hoy en la selva! ¿Juegan conmigo a adivinar la silueta? ¡Sí! ¿Pueden decirme quién es? Les daré la primera pista. ¡Es de color... ¡anaranjado! ¡Es roco el hurón! ¡No! ¡Segunda pista! ¡Siempre anda sucio y oloroso! ¿Es el tigre? ¡No! ¡Última pista! ¡Seguro ya saben quién es! ¡Es el mejor andando en patineta! ¿Ya saben de quién se trata? ¡Sí! ¡Es el zorro Tumpín! El oso goloso quiere comer miel Y las abejitas se enojan con él El oso goloso quiere comer miel Y las abejitas se enojan con él ¡Cuántas pobres abejitas! ¡Vuelan de flor! ¡Sigamos adivinando! ¿Pueden decirme quién es? Les daré la primera pista. Tiene una flor en su vestido rosado. ¿Es la mona Winona? ¡No! Segunda pista. Tiene plumas y sabe nadar muy bien. ¿Es la jirafarrita? ¡No! ¡Última pista! ¡Seguro ya saben quién es! Le gusta reír todo el día y hacer cuac, cuac. Ya saben de quién se trata, ¿no? ¡Sí! ¡Es la patita Lulu! Un pato paseando alegremente, saluda a toda la gente con ganas de conversar. ¡Cuac, cuac, cuac! Un pato camina con sustos. ¡Sigamos adivinando! ¡No! ¿Pueden decirme quién es? Seguro ya saben quién es. Le gusta trepar a los árboles. ¿Ya saben de quién se trata? ¡Sí! ¡Es el mono chulo! Cuando se va el monito. ¡Qué divertido fue descubrir a los animales del zoo! ¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlos? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del zoo! ¡Elígeme! 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 ¡Comencemos! ¡Es el huevo rojo! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Soy yo! ¡La patita Lulú! ¿Saben qué sonido hace una patita? Yo quiero nadar como los patos Yo quiero nadar como los patos Y así poder sacarme los patos ¡Sigamos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo amarillo! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el elefante Blas! ¡Veamos qué sonido hace el elefante! ¡Adivina! 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 ¿Quién será? ¡Tiene trompa, cuatro patas y un tamaño colosal! ¡Adivina! 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 ¡Pues tiene el elefante! ¡Continuemos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo azul! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el león Leo! ¡El león hace! El león es bueno El león es bueno ¡Qué bueno es el león! Pero el león es bueno El león es bueno El león es bueno ¡Qué bueno es el león! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! 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 ¡Hola, amigos! Algunos animales estuvieron jugando con pintura y quedaron blancos ¿Me ayudan a devolverles su color? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí está Lalo todo blanco! ¡Probaré volverlo a su color! A ver... Rosado... ¿Es el color del pingüino Lalo? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Probemos otra vez! ¡Verde! ¿Es el color del pingüino Lalo? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Probemos una vez más! ¿Celeste es el color del pingüino Lalo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, amigos! ¡Lo logramos! Un pato paseando alegremente saluda toda la gente con ganas de conversar ¡Cuac, cuac, cuac! Un pato camina con sus dos patos ¡Ahí está Tufín todo blanco! ¡Probaré volverlo a su color! A ver... ¿Violeta es el color del zorro Tufín? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Probemos otra vez! ¿Celeste es el color del zorro Tufín? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Probemos una vez más! ¿Anaranjado es el color del zorro Tufín? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, amigos! ¡Lo logramos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado ¡Oh! ¡Ahí está Tamito todo blanco! ¡Probemos devolverle su color! A ver... ¿Anaranjado es el color del hipopótamo Tamito? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Probemos otra vez! ¿Amarillo es el color del hipopótamo Tamito? ¡No! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Probemos una vez más! ¿Violeta es el color del hipopótamo Tamito? ¡Sí! ¡Qué bueno, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Hi pui, hip hipo, poik, porfópoo! ¡Tiene hipo, el hipopo, el hipopótamo! ¡Hi pui, hip hipo, poik, porfópoo! ¡Tiene hipo, el hipopo, el hipopótamo! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡Miren qué divertidos son los animales! ¡Hola amigos! Hoy los animales están muy escurridizos. Tufín los convenció de esconderse para no bañarse. ¿Nos ayudan a encontrarlos? ¡Sí! ¿Vieron dónde se escondió el zorro Tufín? ¿Está ahí? ¡Oh! ¿Y por ahí? ¡Ah! ¡Tiene que estar aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Vieron dónde se escondió la patita Lulú? ¿Está ahí? ¡Ah! ¿Y por ahí? ¡Ah! ¡Tiene que estar aquí! ¡Sí! 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 Cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina. ¿No? ¡Ah! ¿Vieron dónde se escondió el mono chulo? ¡Ah! ¿Está ahí? ¡Ah! ¿Entonces? ¡¿Por ahí? ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Tiene que estar aquí! Un pato paseando alegremente Saluda a toda la gente Con ganas de conversar Un pato camina con sus dos patas Derecho va para el agua Ya tenemos a los animales listos para su baño Ya no escaparán ¡Qué divertido fue encontrarlos! ¡Miren qué felices están! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Miren qué lindos globos tiene Lalo en su carrito! ¡Oh no! ¡Se han volado! Blast, ¿puedes ayudarnos para buscarlos? ¿Ayudamos a Blast? ¡Sí! Tenemos que juntar los globos según su color ¡Comencemos! ¡Guau! ¡Cuántos globos violetas! ¡Eso es Blast! ¡Bien hecho! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Coco, 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 coco El cocodrilo, drilo ¡Eso es divertido! ¡Dante tiene amigos! Coco, 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 coco Cocodrilo, drilo ¡Eso es divertido! Parece que Lalo necesita un color más ¡Sigamos! ¡Guau! ¡Cuántos globos anaranjados! ¡Eso es Blast! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Miren cómo bailan! El león es bueno El león es bueno ¡Qué bueno es el león! El león es bueno El león es bueno Muy bien amigos, ahora vamos con el color rojo Muy bien hecho Blas Esto es fantástico Este es el baile del cocodrilo Tienes que bailarlo bien despacito Este es el baile del cocodrilo Tienes que mover la cola hasta el piso Este es el baile del cocodrilo Parece que Lalo necesita un último color ¡Guau! ¡Cuántos globos amarillos! ¡Eso es Blas! Están muy felices Miren como bailan ¡Súper! ¡Increíble! ¡Qué divertido fue juntar los globos con Blas! ¡Hasta pronto!